A unas cincuenta varas de distancia se encontraba la primera, donde un carro tirado por Gacax abría unos grandes surcos en la nieve. Al verle llegar, el quedó y tiró de las riendas echando hacia atrás su cuerpo en el pescante. Las bestias protestaron con un sonoro mugido antes de frenarse. Cuando llegó hasta él, el bárbaro le saludó agachando la cabeza. —¡Fumas demasiado, mi chamán! ¡No hace ni un par de horas que viniste a verme! —dijo sonriendo de medio lado. Llevaba la barba rojiza anudada en una trenza que le caía hasta la cintura, y donde debería de haber estado el ojo izquierdo, tenía en su lugar una cuenca vacía que no se molestaba en ocultar. —¿Vas a dejar las llanuras sin suministro para el invierno? —¡No! Los hombros le retemblaron cuando soltó una carcajada. Al mirar que Hiek Galet mantenía el rictus de seriedad en el rostro, la risa murió en sus labios tan rápidamente como había llegado. —¿Qué ocurre, Hiek Galet? De un salto bajó del carro para ponerse frente al chamán. —¿No?